A ver, ecuación con fracción algebraica, número 1. Lo primero que hay que hacer, aunque parezca mentira, es poner un 1 aquí, porque mucha gente deja el 6 volando y luego no le pone el denominador y la lía. Ahora, luego hay que hacer el mínimo múltiplo de los denominadores, que normalmente va a ser el producto de ellos, en los más simples. Entonces, yo lo hago así, yo pongo esto un poquito más largo, esto un poquito más largo y esto un poquito más largo. Y digo, a ver, el mínimo común múltiplo es x por x menos 2. Como aquí me falta x menos 2, lo pongo abajo y lo pongo arriba, con lo cual me queda una fracción algebraica equivalente a esta, que tiene este denominador. Aquí me falta la x, x abajo y x arriba. Y aquí me faltan los 2. Y aquí, como es una ecuación, si se van los denominadores, no se van, se simplifican. Pero bueno, entonces quedaría 6 por x menos 2, más x más 1, por x, igual a 6x por x menos 2. Aplico la propia distributiva, 6x menos 12, más x cuadrado más x, igual a 6x cuadrado menos 12x. Voy a pasar esto para allá, 6x cuadrado menos 12x, menos 6x, más 12, menos x cuadrado menos x, igual a 0. Y me queda 5x cuadrado menos 18x, más 12, igual a 0. Me falta aquí el cuadrado menos 19x. Es menos 12x menos 6x, menos 18, menos 1, menos 19. Lo he pasado todo para allá. Y luego le he dado la vuelta. 6x cuadrado menos 12x, menos 6x, más 12, menos x cuadrado, menos x. 5x cuadrado, menos 19x, más 12, igual a 0. Y ahora qué. Y ahora qué. Y mi calculadora. 1, por y 6x, más 12. 3x cuadrado, menos. 3x cuadrado, menos 12, igual a 0. 121 cuya raíz es 11 la solución es 3 y la otra es 8 décimos que es 4 quintos y así son todas